Saludos gente, en este video les voy a hablar sobre inequaciones lineales Primero que nada vamos a ver el concepto de inequación Recordemos que una inequación es una comparación entre dos expresiones Utilizando los símbolos menor, mayor, menor igual o mayor igual La manera de resolverlas es muy similar a la de resolver ecuaciones Sin embargo, esta hay que tener algunos cuidados Podrían ser ejemplos de inequaciones, este por acá Aquí tenemos una expresión lineal comparada con 8 Esta otra, una comparación, esta tiene un término cuadrático Y en esta otra aparece un polinomio de grado 4 En los tres casos tengo menor, mayor, menor o igual Entonces son ejemplos de inequaciones El conjunto solución de una inequación es un conjunto En la mayoría de los casos es un conjunto infinito Solamente en algunos podría ser finito o vacío Generalmente son intervalos o unión de intervalos Recuerden que los intervalos eran conjuntos que se representan por medio de corchetes Esos que le llaman a veces paréntesis cuadrados Pueden ser abiertos, es decir, los dos extremos apuntando hacia afuera Más o menos serían como así De menos infinito a algún número abierto O de algún número abierto a más infinito Esto significa que en los intervalos no se incluye el extremo A El número que esté por acá no es parte del conjunto Eso ocurre cuando estamos resolviendo inequaciones Que están comparadas con un menor o un mayor Luego podrían haber conjuntos que sean semi abiertos También se le podría llamar semi cerrados Tienen un extremo abierto y el otro extremo está cerrado En este caso tendríamos expresiones de esta forma Vean que tenemos de menos infinito hasta A Pero en este caso la A está cerrada Y aquí tenemos desde A que está cerrado Hacia más infinito que está abierto Esto significa que en estos conjuntos El valor de A sí forma parte Y eso ocurre cuando estamos utilizando el menor o igual o el mayor o igual Entonces podríamos concluir que siempre que tengamos El igual El extremo iría cerrado Y si la desigualdad no tiene el igual Quedarían entonces abiertos Siempre nos quedan extremos infinitos Recordemos que los infinitos siempre quedan con corchetes abiertos En el caso de menos infinito A la izquierda Y en el caso de más infinito A la derecha Vamos ahora sí con una inequación lineal Decimos que una inequación lineal es aquella Que se puede escribir de la forma MX más B Que es una forma lineal Comparada con 0 Esa comparación Como les digo Podría ser con un menor Con un mayor Con un menor igual O con un mayor igual Con cualquiera de esos podría ser la comparación Ejemplos Tenemos por acá X menos 5 Menor que 8 3X menos 1 Mayor que X Vean que en este caso Aunque no está comparada con 0 Si este término X Lo pasamos al otro lado Pasaría a restar Y se restaría con ese 3 Ya me quedaría de forma lineal Y en otro caso Tenemos esta ¿Verdad? Son fracciones Donde tienen forma lineal En el numerador Entonces me mantiene El tipo de ecuación De inequación lineal Ahora ¿Cómo determinamos El conjunto de solución De una inequación lineal? Pues básicamente Es el mismo procedimiento Que utilizamos Para resolver una ecuación Lineal Básicamente es Despejar directamente La variable Que necesitamos Conocer Vean en este caso Determine el conjunto de solución De 5X Menos 3 Entonces vamos a la solución Tenemos 5X Menos 3 Y queremos despejar la X Primero Tenemos este menos 3 Que está por acá Lo vamos a enviar al otro lado Como aquí está restando Pasaría a Sumar Y 0 más 3 Es igual a 3 Luego nos queda el 5 El 5 está multiplicando la X Pasaría a Dividir Y entonces nos quedaría X Menor que 3 quintos Ya con esto Tenemos la solución Ahora tenemos que Saber leer esta expresión Los números Menores que 3 quintos En algunos casos Es una buena idea Dibujar esto En la recta numérica Hacemos la recta Tenemos por acá Menos infinito Por allá tenemos Más infinito Y ponemos por ahí El número Que estamos utilizando Que sería 3 quintos Como está hablando De los números Menores A 3 quintos Serían los que están A la izquierda De Menos 3 quintos Más o menos Quedarían todos Esos números Hacia allá Si Escribimos esto Como un intervalo Que sería la solución Sería Desde menos infinito Hasta 3 quintos Ahora ¿Cómo quedan los corchetes? Dijimos que Cuando es infinito Siempre quedan Abiertos En el caso De 3 quintos Como la inequación Está usando El símbolo Sin el igual Queda abierto Vamos con otro ejemplo Determine el conjunto Solución De Menos X Más 5 Mayor o igual Que 5X Menos 4 Vean de nuevo Que es una inequación Lineal Vamos a la solución Cuando tenemos variables A ambos lados De la Desigualdad Podemos Pasar las X a un lado Las variables a un lado Y los números al otro En este caso Si pasamos Estas 5X Para allá Vendrían a restar Y si pasamos Este 5 Para este lado Vendría a restar Entonces Obtendríamos De este lado Tenemos menos X Y viene menos 5X De este lado Tenemos menos 4 Y llega Menos 5 Ahora resolvemos Cada operación En cada extremo Menos 1 menos 5 Nos daría Menos 6X Y aquí tenemos Menos 4 menos 5 Que nos daría Menos 9 Ok Ahora tenemos Que despejar La X En este caso Tenemos un Menos 6 Que está multiplicando Siempre que tengamos Un número negativo Multiplicando la variable Y Lo vamos a pasar Al otro lado De dividir Entonces nos quedaría X Y a este lado Me quedaría Menos 9 Sobre menos 6 Siempre que Ese número Que mandamos a dividir Este negativo La desigualdad Va a cambiar De dirección Veníamos trabajando Con un mayor igual Entonces ahora Me quedaría Menor igual Ok Eso es muy importante Cuando un número negativo Lo mandamos a dividir Cambiamos La dirección De la desigualdad Y ahora Resolvemos Esta fracción Negativo Negativo Positivo Y ambos números Tienen tercera Entonces Simplificando Obtenemos 3 medios Y nos quedaría Entonces X Menor igual Que 3 medios Ok Si hacemos una recta Para ubicar eso Tendríamos por acá Igual menos infinito Por allá más infinito Y por aquí tenemos El número que ocupamos 3 medios De nuevo Son los números Menores que 3 medios O sea De 3 medios Para atrás Entonces tendríamos Un esquema Más o menos así De nuevo Entonces la solución La podríamos escribir Como El conjunto que va Desde menos infinito Hasta 3 medios Ok Ahora ¿Cómo van los corchetes? Recordamos Que todos los infinitos Siempre van Abiertos Y en el caso De 3 medios Va a depender Del Signo Del símbolo Que tengamos En la desigualdad Recuerden Que si tiene el igual Significa que va Cerrado Entonces nos quedaría Cerrado Y esa sería La solución El conjunto solución De esa inequación Quiere decir que Esta desigualdad Va a ser cierta Para todos los números Que vayan Desde menos infinito Hasta 3 medios Uno podría agarrar Quizás algún valor De por ahí Digamos el 0 Lo metemos en la X Y verificamos Si es válido Vean que si ponemos Un 0 aquí A ese lado Me quedaría 5 Si ponemos un 0 acá Quedaría 5 por 0 0 Y me quedaría Menos 4 Obviamente 5 Es mayor que Menos 4 Ok Esta sería La solución Entonces Ahora Practique Usted Aquí les dejo Tres ejercicios La solución La Escribo En los comentarios Del video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!